20 personas murieron y alrededor de 450 resultaron heridas este miércoles en Líbano en una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación, informó el Ministerio de Salud libanés, luego de que el día de ayer se reportaron estallidos de víperes usados por el grupo armado Hezbollah y que dejaron un saldo de 12 muertos y unos 2.800 heridos, incluidos niños. Según la agencia de noticias Boeros, las últimas explosiones han ocurrido en radios portátiles o walkie-talkies. Por su parte CNN informa que hubieron entre 15 y 20 explosiones en los suburbios del sur de Beirut y otras 15 a 20 explosiones en el sur de Líbano. El Hezbollah y el gobierno de Líbano responsabilizan a Israel de las explosiones. El gobierno del país hebreo, por su parte, no ha hecho comentarios directos sobre lo ocurrido en Líbano. El ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, anunció este miércoles que están en el comienzo de una nueva fase de la guerra, en la Franja de Gaza. El centro de gravedad se está desplazando hacia el norte. Estamos desviando fuerzas, recursos y energía hacia el norte, declaró el funcionario.